Uno de cada cinco niños sufre abusos sexuales en Europa. Dato escalofriante, en la línea se analiza este grave problema con expertos de distintos ámbitos y testimonios de las víctimas. Su voz pretende dar visibilidad a este terrible drama. Un virus que mata infancias, título y descripción literal de un horror silenciado que hay que visibilizar para restaurar vidas truncadas por los abusos sexuales. Es necesario que la gente sea consciente de que esto ocurre, más de lo que nos creemos. Yo como superviviente de ACI lucho día a día para intentar que la sociedad se conciencie de la gran problemática que tenemos, que está escondida la María del Este en el silencio de las víctimas. Es una experiencia que nosotros la hemos vivido en nuestras propias carnes y sabemos los pasos que ellos están pasando, sabemos por lo que ellos están viviendo y los pasos que deben de seguir, lo que cuesta, lo difícil que es y lo duro que es, los traumas por los que ellos están viviendo y las secuelas que quedan, que son durísimas. Sanidad, justicia, educación, medidas policiales, cuidar a la víctima requiere de un trabajo integral. Estos episodios no se producen por un extraño, por alguien ajeno, sino se realizan por personas referentes dentro de un entorno familiar o de un entorno de amigos de la familia. La revelación por parte del menor muchas veces no es correspondida o no es apoyada. Intentar tomar la declaración a las víctimas con la mayor sensibilidad posible, dándoles tu tiempo para denunciar y nunca apretar. Queda por hacer, sí, pero los y las supervivientes arrojan luz y esperanza dando voz a lo que les obligaron a callar.